Nosotros estamos sumergidos en esta crisis con una inflación realmente tremenda. Ayer también se conoció la suba de la canasta básica. Hay que ganar más del doble del salario mínimo para que tu familia no sea pobre. O sea, el salario mínimo está a menos de la mitad de la línea de pobreza para una familia de cuatro personas. Y esto es algo que entiende perfectamente nuestro invitado que se está sentando a conversar con nosotros, que es Guilherme Boulos, líder del movimiento Sin Tierra en Brasil y uno de los principales apoyos de Lula en su candidatura presidencial. Gracias por venir, Guille. Gracias, gracias Bercovici. Gracias a ustedes más una vez por la invitación. Y es una satisfacción enorme hablar con todos en la radio con vos. Hemos hablado varias veces por teléfono. Sí, sí. Siempre te molestamos, pero bueno, ahora que viniste, gracias. Contame, ¿Lula ya oficializó candidatura? ¿Saca videos haciendo pesas, preparándose? ¿Va a ganar? Va a ganar, va a ganar. Mira, lo que Bolsonaro ha hecho en Brasil es la mayor tragedia que hemos vivido en la historia republicana. Es el peor gobierno en todos los sentidos, porque económicamente y socialmente es un desastre. No, Brasil fue el único país del mundo que después de haber salido del mapa del hambre, volvió. No hay otro registro en historia. Brasil ha salido en el mapa del hambre en 2014 en el gobierno de Dilma, después de las políticas sociales, de seguridad alimentaria, de Lula, de Dilma. Y ahora en el último año volvió con 33 millones de personas con hambre. Y estamos hablando del país que es el mayor exportador de carne del mundo, del tercero mayor exportador de alimentos del mundo. Segundo, pone comida en la mesa de los chinos, de los europeos, pero el pueblo está en la basura buscando restos de comida. Eso es la realidad en Brasil. Entonces, hay una tragedia económica con inflación, con alza de los precios de los combustibles, del gas, de todo. Segundo, hubo una conducción criminosa en la pandemia. La conducción, mira, la pandemia fue una tragedia mundial. Ok, pero Bolsonaro fue un aliado del virus en Brasil. Ha trabajado contra la vacunación, dificultado el inicio del proceso de vacunación. Ha ponido fake news, diciendo que la vacina no es segura, la vacina puede, llegó a decir en un medio que la vacina podría generar AIDIS. Eso lo dice el presidente de la república. SIDA. SIDA. Le decimos acá, sí, 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 tremendo. Entonces, mira, y Brasil tuvo 670 mil muertos. Mucha gente. Sí, claro. Y el tercero por el tema político, ¿no? Bolsonaro a todo momento hace amenazas golpistas, elogía a la dictadura, elogía a torturadores, los defiende, cuestiona el sistema electoral, por lo cual él propio ha sido electo más de una vez, porque fue electo presidente y otras 6 diputados con este mismo sistema electoral. Entonces, hoy el rechazo a Bolsonaro en Brasil es tremendo. Lula va a ganar. Estamos trabajando para que ganen la primera vuelta. Es posible que ganen la primera vuelta las elecciones, pero después tenemos el gran desafío de un país para reconstruir. Vos estabas el día en San Bernardo de Ocampo en el que lo detuvieron a Lula, que lo detuvieron con una acusación que después se demostró falsa, pero además falsa, falsa, deliberadamente construida. Y el ministro de Bolsonaro de Justicia fue el juez que lo puso preso a Lula. En ese momento estaba, me acuerdo, estaba Manuela Dávila del Partido Comunista de Brasil, y había otros dirigentes que yo no identifico porque, bueno, son brasileños y no estoy tan familiarizado con la política. Pero en ese momento parecía haber una comunión de toda la izquierda, o por lo menos del PT y todos los que algunas veces antes se habían presentado en su contra, como es el caso tuyo, con cuestionamientos. Y eso ahora pervive. Sin embargo, la elección de su vice, de Geraldo Alckmin, para muchos fue un giro hacia posiciones más pragmáticas o más de centro para intentar captar ese voto. Vos como expresión de la izquierda, digamos, del frente que lo va a en Calula, ¿pensás que va a traccionar más para ese lado o que va a ser un gobierno en disputa donde ustedes también puedan decir lo suyo? Mira, Lula ha dicho en charlas nuestras, pero también está diciendo eso públicamente, que para él, después de haber gobernado el país por ocho años, ter salido con casi 90% de aprobación popular, haber sido preso injustamente y después inocentado por la justicia, solo lo hace sentido que vuelva a la presidencia si fuera para hacer más. Porque Lula tiene 76 años de edad, está preocupado también con su biografía, naturalmente. Entonces, si vuelve a la presidencia para hacer un gobierno mediano, mira, no hace sentido, no hace sentido para Lula sobre todo. Por eso yo creo de verdad que Lula va a hacer enfrentamientos importantes. El tema del vice fue un tema controverso. Nosotros, incluso yo, mi partido, incluso gente del propio PT se ha posicionado críticamente porque Alckmin históricamente es un tipo ligado al centro derecha, a la derecha liberal de Brasil. Fue candidato en contra de Lula. Sí, fue candidato contra Lula, fue gobernador de San Paulo, del estado donde yo vivo por cuatro veces y con una política ligada a la centro derecha. Pero en verdad es que ha sido hecha la escuela por Lula, creo que en una perspectiva de aislar el bolsonarismo en la extrema derecha, de traer sectores de la derecha tradicional. Porque se tiene también una cuestión que en Brasil hoy el proceso electoral no es entre dos candidatos, dos proyectos, en un ambiente democrático normal. El proceso electoral es una batalla de la democracia contra la barbarie. Eso es lo que está en juego. Entonces, no es por el hecho de que discordamos, de que no concordamos con la indicación del vice, que no vamos a nos empeñar totalmente en la campaña de Lula. Están escuchando a Guillermo Boulos, que es el referente del movimiento Sin Tierra en Brasil y uno de los principales impulsores de la campaña de Lula para las elecciones de principios de octubre. ¿Qué lecturas se hacen hoy de lo que fueron los gobiernos del PT? Porque Bolsonaro llegó más allá de Juez Moro, más allá del golpe a Dilma, hubo errores muy fuertes y hubo una discusión. Ustedes además no eran parte de ese oficialismo en ese momento. ¿Qué lecturas se hacen hoy para no volver a cometer esos errores? Mira, hubo errores, creo yo, que están relacionados a no avanzar lo suficiente. Mira, ¿por qué Lula hoy está en el rol y tiene la posición histórica de poner fin a la pesadilla que es Bolsonaro? Claro, porque tiene una capilaridad popular muy fuerte y esta capilaridad tiene que ver con lo que ha avanzado en su gobierno. No ha hecho políticas sociales, ha hecho programas de distribución de renta, ha generado empleo, ha aumentado el salario mínimo, todo eso. Pero nuestra lectura es que se puede avanzar más y que se puede también avanzar en un otro modelo de gobernabilidad. Y yo creo que esto no fue un límite solamente del PT o de Lula en Brasil, sino del primer ciclo progresista en América Latina. Porque mira, ¿qué pasa? Si jugamos solamente con las reglas de la gobernabilidad institucional, de la relación con el Congreso, con los partidos tradicionales de la política, tenemos que ceder muchísimo para las oligarquias, para los intereses tradicionales, para los grandes intereses corporativos, económicos, todo eso. Pero Dilma tuvo en su vicepresidente a alguien que terminó siendo su enemigo, ¿no? Alguien que colaboró con su caída. ¿No puede haber un peligro de ese tipo con Alcmin? Siempre hay, siempre hay. Este era uno de los puntos que nosotros ponemos en la mesa, en la discusión, para que tenga otro perfil de vice. Pero justamente eso, ¿qué se pasó con Dilma? Cuando hubo el golpe institucional, esto tiene que ver con una dependencia de un modelo de gobernabilidad baseado solamente en la relación entre el presidente y el Congreso. Nosotros tenemos que poner el pueblo como parte del proceso de gobernabilidad, fortaleciendo mecanismos de participación popular, de movilización social. Porque el desafío que vamos a tener, piensa el próximo gobierno Lula, piensa, se va bien, ganamos las elecciones en 2 de octubre, el discurso golpista de Bolsonaro no da y nada, Lula lo asume en primer de enero. Va a asumir un país devastado. Va a asumir un país de cuatro años de Bolsonaro, de tres años de pandemia, de ocho años de una agenda neoliberal, que ha ponido Brasil en el peor nivel de inversión de los últimos 50 años. La estructura del Estado brasileño de protección social, de inversión pública, está profundamente destruida por estos ocho años de agenda liberal desde Temer y con Bolsonaro. Entonces, Lula va a necesitar tener una agenda política más audaz. Va a tener, por ejemplo, que hacer un conflicto distributivo en el tema tributario, con impuestos sobre grandes fortunas. Y esto no se va a hacer solamente en una negociación pacífica, tranquila, entre el Congreso, entre las fuerzas oligárquicas tradicionales del gobierno. Va a tener que tener calle. Eso es interesante porque hay acá una corriente de opinión muy afianzada que dice que los referentes de la nueva ola progresista en América Latina están poniendo ministros de economía conservadores o ortodoxos porque hay ciertas cosas que se hacen solamente así. Es una forma de traficar ideológicamente el mensaje del ajuste, ¿no? Desde el progresismo. Pero la verdad que cada vez más gente piensa así porque efectivamente Boric puso al que era presidente del Banco Central con Piñera como ministro de Economía y porque Petro también eligió a un moderado a pesar de venir él de una izquierda radical, ¿no? En Colombia. ¿Qué pensás vos de eso? Que están empujando, digamos, las fuerzas de la moderación y cómo se condice con esto que vos decís, de que va a tener que dar una puja distributiva de entrada. Yo pienso que este es un error profundo. Un error profundo. Porque, mira, primero, el neoliberalismo no está en las leyes de la naturaleza. No es natural que se tenga que tener una agenda liberal, una agenda que el mercado financiero lo dice. Porque si no, no es necesario haber democracia, elecciones. Se pone el jefe de la bolsa para gobernar el país. Entonces, no se puede hacerlo. Pero es lógico, nadie es ingenuo. Es lógico que hay una presión de las fuerzas económicas y el poderío financiero internacional con sus circuitos de inversión tiene poder de presión sobre los gobiernos. Pero la cuestión es, ¿sólo vale la pena entrar en un gobierno con una perspectiva popular de la izquierda y ganar una inversión si for para realizar nuestra agenda? Si for para realizar la agenda neoliberal, déjenos los neoliberales gobernales. Es que es tan simple y nos lo tiene que venir a decir un chabón de afuera, ¿no? Es así, es así de sencillo. Lo que ocurre es que, mirá, lo hablaba con Rey antes de entrar justamente con Reinaldo, lo que dicen es, hay locuras que no se pueden hacer, ¿no? Como que, como si llevar adelante esa puja distributiva fuera una locura. O sea, asocian el descalabro económico en el que terminó el gobierno argentino, por ejemplo, con el déficit fiscal o con determinadas herramientas de política económica que, bueno, sí, a veces se pueden usar y a veces no, según lo apretado que esté cada uno. Pero, en definitiva, el discurso empuja hacia el inmovilismo, ¿no? Hacia quedarse quieto. Claro, claro, como no, no es natural. Mira lo que se pasó en Brasil, ¿no? Es un ejemplo muy claro. En los últimos ocho años se dieron un golpe contra Dilma. La golpearon. La subió Temer. Lo ha dicho en su primer día como presidente golpista. Lo ha dicho el siguiente. No, Brasil está destruido por el déficit fiscal, por todo lo eso. Vamos a hacer un techo de gastos y con el techo de gastos, que es un absurdo, que se aprobó en la Constitución de Brasil, que por 20 años hay que congelar la inversión pública. Solo puede aumentar lo de la inflación. Bueno, y ahí la inversión privada extranjera va a venir, va a rescatar la confianza de los inversionistas financieros. Nada de eso pasó. Se aprobó el techo de gastos, 2016, nada. Después, un año después, la reforma laboral. No, el custo Brasil está muy alto. No, los empresarios no quieren invertir en Brasil porque hay muchos derechos laborales. Vamos a hacer una reforma que va a generar cuatro millones de empleos. Mira, se ha hecho una reforma. Y hoy, el desempleo en Brasil es mayor de lo que era antes de la reforma. Y el trabajo precario ni se habla porque la reforma ha liberado todo. Y la deuda pública, la proporción de deuda en relación al PIB, es mayor de lo que antes de la agenda neoliberal. La deuda PIB con Dilma en 2014 era 60%. La deuda PIB hoy es 90%. Después de ocho años de ajuste, de ajuste, de cortes, de cortes, se pone fin programas sociales. ¿Por qué? Porque es una agenda recesiva. El PIB no crece. Y por lo tanto, la proporción de la deuda se torna mayor. Entonces, es una locura. Guillermo, te hago la última. Y tiene que ver con lo que te decía, Walt, de qué autocrítica se hace de aquel Lula y aquella Dilma. Que también, en un momento, se pusieron el traje de ajustadores, ¿no? Porque ahora uno lo olvidó. Pero con Dilma había un ministro de Economía que le decían Joaquín Manos de Tijera. De tanto que reconozcan. Le vi, ese. Que venía de un banco de Nueva York. Una cosa así. Para vos, ¿ese giro a la moderación o al ajuste fue, en parte, lo que hizo que la voltearan? ¿O la iban a voltear más si se radicalizaba? Mira, lo que se pasó en la primera ola progresista. En Brasil, voy a decir de Brasil. Nosotros, Lula, ha tenido un gobierno, y Dilma, en parte, en que, con un escenario de crecimiento económico interno, Brasil creció 4% al año en el gobierno de Lula. Y con el escenario de crecimiento internacional, China creciendo a 10, 12%, el precio de las commodities arriba, todo eso, fue posible, en aquel momento, hacer una serie de políticas sociales de combate al hambre, de salario mínimo, de incentivo al consumo, de vivienda, de todo, sin tocar en los privilegios, ¿no? Entonces, el sistema tributario brasilero permaneció uno de los más regresivos del mundo. Los bancos permanecieron ganando. El agro permaneció ganando. Entonces, se ha hecho una margen de manobra en el presupuesto por el crecimiento económico. Esta fue la estrategia, y ha funcionado. Bien, cuando la crisis empieza a llegar, el cobertor se pone corto. Entonces, no se puede más hacer un gana-gana, ganan todos. Y hay que hacer elección, lo que va a hacer, dónde va a cortar. Y en este momento, se tiene dos alternativas, ¿no? O se rinde al ajuste neoliberal de que es inevitable, de que es necesario, y va a cortar en los que siempre fueron cortados, en los pobres, en los salarios, en los derechos, o se va a cortar de los superricos. ¿Y entonces? Con tributación. En aquel momento, en esta encrucillada, Dilma sintió que no tenía fuerza o optado por no hacer unas reformas progresivas. ¿Y eso? Y ha perdido el apoyo popular. Y como perdió un apoyo popular fuerte, y la derecha se aprovechó de eso y sus manobras golpistas, y la golpearon con una resistencia menor de lo que ocurriría. La derecha la tentaría golpear de todo modo. Pero la resistencia que podríamos tener si la agenda se mantuviese una agenda popular, se perdió también. Guille, gracias por venir. ¿Sabes por qué? Porque hablaste de Brasil, pero me parece que en este último tramo hablaste mucho de Argentina también. Gracias, loco. Gracias, gracias, Berkovich. Y gracias, compañeros. Y suerte. Una satisfacción estar aquí. Suerte, porque es cierto, es democracia o Bolsonaro. Eso es. Gracias por venir.